saludos mi nombre es yajaira y te doy la bienvenida a este tu canal y mi canal en youtube y a tu página en mi página mi mundo de creaciones y algo más en facebook hoy te voy a mostrar cómo hacer paso a paso esta hermosa batita de bebé con el pantycito o el pantaloncito como quieras llamarle quédate conmigo y no te pierdas el paso a paso de tan hermoso proyecto vamos a hacer el trazo de la batita mira voy a hacer mi batita va a medir 27 centímetros de largo por 11.5 de ancho verdad esta batita para un bebé de 3 a 6 meses recuerda estas son mis medidas tú la adapta de acuerdo a tus medidas ya una vez hecho mi rectángulo con esas medidas lo que voy a hacer aquí voy a bajar 3 centímetros desde aquí aquí bajo 3 centímetros y también bajo 5 centímetros y los voy a marcar de aquí aquí marcó 4.5 y marcó 9 centímetros a esos 9 centímetros le voy a bajar un centímetro voy a unir este punto con este punto en una línea de esta los 4.5 al centímetro que baje voy a unir los 3 centímetros al 4.5 y también uno los 4.5 a los 5 centímetros este va a ser mi escote trasero y nuestro escote delantero porque aquí estoy haciendo ambos patrones a la vez de esta esquina hasta aquí subí 15 centímetros para formar mi boca manga que lo uno a este punto en la parte de abajo de mi batita añadí 3 centímetros verdad porque como una batita la quiero hinchita en la parte de abajo añadir 3 centímetros y subí medio centímetro para que la batita no me quede de verdad picuita en los lados le subí medio centímetro y uno este punto aquí al bocamanga y tendríamos hecho nuestro patrón delantero y trasero verdad ahora también vamos a añadirle los 2 centímetros de monta a la parte trasera aquí añade 2 centímetros esta esta va a ser la monta para los botones en la parte de atrás el pantaloncito de esta batita te lo voy a dejar pdf este es nuestro patrón ya cortado esta es la parte delantera y si quiero la parte trasera pues mira yo lo que hice fue que lo lo doble hacia atrás yo así tengo los dos patrones en uno aquí tengo la parte delantera y la parte trasera como les dije el patrón de la panticita de esta batita te la voy a dejar pdf en la descripción del vídeo te lo voy a dejar pdf lo que tienes que hacer es bajar la descripción del vídeo la solicita y yo te la envío para tu agrandar los patrones de bebé siempre son medio centímetro más me le puedes añadir medio centímetro más y tú la haces la vas agrandando por talla si la quieres más pequeña pues se le quita medio centímetro igual es el pantaloncito verdad lo quieres agrandar medio centímetro más por talla lo quiere poner más corto medio centímetro más pequeño medio centímetro menos yo nunca le añado margen de costura recuerden siempre añadirle margen de costura recuerden la parte delantera es la que va al doblez de la tela si las quieren verdad si ustedes las quieren con botoncito al frente pues le añaden con botones al frente yo llevé mi patrón a la tela y ya corté la batita esta es la parte del frente recuerde que la parte del frente va al doblez verdad al doblez de nuestra tela yo corté dos partes de esta parte del frente porque yo la voy a hacer forrada pero si tú la quieres hacer sencilla pues la corta una yo la voy a hacer forrada yo corté dos de la parte del frente y de cada parte de la de atrás también corte dos porque les digo que la voy a hacer forrada ahora el pantalón no corte no corte dos del pantaloncito mira con usted solamente el pantaloncito no va a doble vamos a comenzar a unir nuestra batita vamos a unir esta batita solamente por los hombros ve el frente lo mismo con la espalda únicamente por los hombros en ambas en ambas piezas verdad que recuerden que es forrada tenemos el forrito tenemos la batita como tal vamos a empezar a unirse únicamente por los hombros una vez ya unida por los hombros vamos a abrirla verdad de esta forma y vamos a poner la parte derecha hacia ti verdad la parte derecha hacia nosotros vamos a coger la parte del forro también y vamos a encarar verdad esos dos derechos los vamos a encarar vamos a coser toda esta vuelta esta es la parte de atrás verdad vamos a empezar desde aquí abajito vamos a coser todo esto toda esta parte de atrás vamos a empezar a coserla desde aquí en el cuello también cosemos tenemos que hacer que estas dos costuras de los hombros tanto del forro como de la batita tienen que casar esas dos costuras te tienen que casar vas a pasar por todo este frente otra vez vas a casar estas dos costuras de los hombros vuelves por el cuello de la parte de atrás y sigues hasta abajo aquí en el bocamanga vamos a empezar a coser desde aquí verdad desde el bocamanga empezamos esta parte no los laterales no lo vamos a coser todavía vamos a empezar a coser todo este bocamanga haciendo que estas dos costuras de los hombros pero verdad tanto del forro como de la batita tienen que casarnos también y continúas y terminas aquí los laterales todavía no los vamos a coser una vez ya unido verdad la batita unida por el cuello y el bocamanga lo que vamos a hacer ahora vamos mira en toda esta parte redonda del cuello vamos a darle unos piquetitos para cuando nosotros volteemos nos voltee bien en esta esquinita yo lo que le hice fue que le corte un pedacito en ambas esquinas para que me voltee bien eso también tú lo vas a hacer le va a hacer unos piquetitos en el bocamanga una vez hecho eso vamos a voltear chicas recuerden una cosa siempre tienen que alfilerar o hilvanar verdad para que el trabajo nos quede bien la tela no se nos resbale mira van a sacar bien van a sacar bien estas partes esas puntitas voy a voltear este otro ustedes quieren también pueden planchar y así esa tela se va acomodando ya más manejable esta tela que yo estoy utilizando es algodón acomodan bien si quieren también pueden plancharlo ahora vamos a unir nuestros laterales los laterales como lo vamos a hacer mira pues esta parte de atrás y esta es la parte del frente esta parte de atrás la voy a llevar hasta aquí la voy a llevar hasta aquí voy a abrir así y voy a hacer que estas dos costuras que van debajo de la sisa me casen mira estas dos costuritas me tienen que casar entonces voy a coser voy a coser desde aquí abajito todo esto y todo esto y haciendo que estas dos costuras me casen y terminando aquí recuerden siempre rematar esas costuras al principio y al final verdad para que el trabajo no se nos des cosa una vez ya unidos los laterales mira nos quedan así si tu crees que tienes mucha te sobra mucha tela aquí verdad lo que tu haces es que le cortas un poco para que no se te haga mucho gusto y no le moleste debajo del bracito ya después voltea mira que bonita ve como queda forradita por fuera y por dentro no se te ve ninguna costura ahora vamos vamos a hacer esto ahora porque vamos a agregar con el con la parte de abajo verdad mira lo que vamos a hacer esta en la parte derecha yo lo que voy a hacer es que la voy a voltear esa parte la voy a poner adentro ve estoy volteando voy a hacer que esas dos costuras me casen todas mis costuras me tienen que casar tienes que alfilerial o ilbanal todas estas costuras te tienen que casar y vas a empezar a coser desde aquí por todo esto todo esto casando todas las costuras verdad tienen que casarte te tienen que coincidir esa costura también te tiene que coincidir y cuando estés llegando aquí al final vas a dejar un espacio como de algunos 6 centímetros para que nosotros podamos voltear nuestra batita ve queda completamente forrada y así va quedando nuestra batita de bebé vean esta es la parte de atrás vean ya yo la volteé y los 6 centímetros que yo le dije a ustedes que dejaran una amerturita de 6 centímetros para poder voltear la pieza pues mira yo la cerré con la misma máquina le di esta costura aquí si ustedes no le van a poner ninguna aplicación no le pongan no le ponen aplicación en esta parte de abajo pues yo te sugiero que esta costura tú la hagas en una costura invisible pero si tú le vas a poner una aplicación como yo le voy a poner una aplicación pues lo puedes coser en la máquina porque de todos modos no se va a ver verdad porque la aplicación la va a tapar en la parte de arriba ¿verdad? para cerrar le puse un brochecito a presión ¿verdad? aquí en mi canal si buscas en mi canal yo tengo el video donde te muestro como poner ese broche a presión yo le voy a poner esta aplicación que yo tengo la voy a poner aquí todo vuelta alrededor encima de esa aplicación voy a poner esta ¿verdad? que ambas las voy a estar cosiendo juntas voy a poner esta encima ustedes ven se ve bien bonita y así lo voy a poner todo vuelta alrededor y así quedó nuestra batita ¿verdad? después de haberle puesto esta aplicación en la parte de abajo le puse un lacito de la misma aplicación que le puse encima de la aplicación del rizito mira se la puse en el cuello también ¿ven que bonita se ve? ahora este es el pantaloncito el pantaloncito lo que vamos a hacer voy a ponértelo de este lado lo que vamos a hacer con el pantaloncito es vamos a darle vamos a coser todo este borde igual hacemos en este extremo una vez una vez ya tú hayas cosido eso le vas a dar le vas a pasar la over o le vas a dar un buen zig zag una vez hecho eso vas a abrir tu pantaloncito vas a coser el entrepierna haciendo que estas dos costuras te casen ves esas dos costuras te tienen que coincidir vas a coser y vas a pasarle over o le vas a pasar un buen zig zag y después lo que nos queda es montar los elásticos vamos a ponerle el elástico a nuestro pantaloncito mira este es mi elástico ves yo lo uní que me queda así de esta forma así redondita que voy a hacer este elástico lo voy a de acuerdo a esta unión que yo hice vengo aquí voy a marcar esta mitad ya yo la tengo marcadita la marcas después vuelves por la mitad y marca estas dos mitades marcas aquí y marcas aquí porque hacemos eso entonces en el pantalon tambien vas a hacer en cada extremo del pantalon le vas a hacer un piquetito aquí y un piquetito en este otro extremo estamos marcando nuestro pantalon porque a la hora de nosotros montar este elástico no queremos que este pantalon nos quede torcido queremos el pantalon derechito entonces vamos a distribuir muy bien este elástico esta parte que es la parte donde uní esta unión yo la voy a llevar donde marqué este piquetito que voy a hacer mira tengo ese piquetito ahí y de forma envolvente lo que voy a hacer es que voy a llevarlo bien al extremo y voy a envolver mi elástico y vuelvo y envuelvo de esta es la forma que yo voy a pegar mi elástico ve entonces voy alando mi elástico mientras voy pasando la aguja la máquina la voy pasando por aquí y estirando mi elástico pero estirando que esta marquita que yo hice aquí mira nos quede en esa costura ve porque estamos distribuyendo bien este elástico esta otra marquita que nosotros hicimos aquí nos tiene que quedar en el otro piquetito que nosotros le hicimos el pantalón esta otra marquita que está aquí nos tienes que quedar en esta otra costura ve estirando de manera que esas marcas que nosotros hicimos nos coincidan con las costuras con los piquetes del pantalón que nosotros hicimos y así mismo tú lo vas a hacer en la patita del pantalón y así quedó nuestro trabajo ya terminado miren que bonito proyecto una batita de bebé miren el panticito o el pantaloncito como ustedes les quieran llamar miren que bonito todo forrado por dentro y esta es la cinta de la cabeza miren que bonita bueno yo espero que les haya gustado gracias muchas gracias y muchas pero muchas bendiciones